Corte Informativo Notimex La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional elogiaron las reformas estructurales impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto y que han permitido a México responder de manera oportuna a las amenazas externas y crecer por arriba de los países desarrollados y de América Latina. Al menos 1.4 millones de haitianos necesitan de asistencia humanitaria luego del paso del huracán Matthew durante la semana pasada, lo que causó además la muerte de cerca de 500 personas de acuerdo con Naciones Unidas. El acta de nacimiento otorga identidad y reconoce como mexicanas y mexicanos a los habitantes de las comunidades indígenas, afirmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien destacó la importancia de dotar de este instrumento a los 68 pueblos indígenas del país a fin de que puedan acceder a un mejor desarrollo. La Academia Sueca de las Ciencias en Estocolmo otorgó el Premio Nobel de Economía 2016 en forma conjunta al británico Oliver Hart y al finlandés Ben Holmström por sus contribuciones a la teoría del contrato. El mayor fabricante de teléfonos móviles del mundo, Samsung Electronics, suspendió la producción de su celular inteligente Galaxy Note 7 tras reportes de incendios de baterías de los dispositivos que ya habían sido reemplazados o revisados. El colombiano Juan Carlos Osorio, técnico de la Escuadra Mexicana, consideró que el duelo frente a Panamá será un desafío importante para que los seleccionados sigan mostrando su nivel. El cine mexicano contemporáneo está recuperando su público en México y es que en lo que va del año ha obtenido un total de 18.244.000 espectadores, el 20% más de espectadores que en 2015. En el mismo periodo, informó el Instituto Mexicano de Cinematografía. Notimex. Comunicación global.